Bueno, en el plano internacional, comenzando, tenemos que Estados Unidos acaba de sancionar por corrupto al expresidente recién salido de gobierno de Guatemala, Alejandro Giamate. Ustedes saben todas las travesuras que este señor encabezó para impedir que el actual presidente Bernardo Arevalo asumiera la presidencia de Guatemala y le ilegalizaron el partido utilizando todos esos órganos de poder controlado por ese presidente en ese momento. Porque, ¿qué ocurre? Que Bernardo Arevalo hizo su campaña planteando la lucha contra la corrupción que encabezaba ese presidente y planteando que iba a perseguir la corrupción. Entonces, se metieron en miedo, se aterrorizaron, comenzaron a hacer todo tipo de obstáculos, a ponerle todo tipo de obstáculo, a conspirar, a ponerse la difícil, haciendo todo lo imposible para tratar de que este hombre no asumiera la presidencia. Y ante llamado del propio Estados Unidos, de la Unión Europea, de la ONU, de la OEA y de otros organismos internacionales, de que se respetara la voluntad popular de Guatemala, ellos hacían caso omiso hasta tal punto, hasta tal punto que el pasado domingo, que fue la toma de posesión, una toma de posesión que se retrasó 14 horas, 12 horas, y querían quitarle 23 diputados. No obstante que estaban esas delegaciones internacionales, donde estaba el rey Felipe IV, donde estaba el presidente de Chile, que tuvieron que irse y no participé en la ceremonia. Un espectáculo deprimente. Dieron a esos grupos conspiradores, conservadores y corruptos. Y bueno, Estados Unidos que tiene esa fórmula para chantajear y castigar a gente que ellos entienden que tienen que seguir sus directrices y que siendo de ellos, por asunto de corrupción se les revelan, pues ya aparte de que quitaron más de 300 visas, incluyendo 100 visas de diputados, entre diputados y funcionarios, y gente ha llegado al gobierno de Guatemala de ese momento, y jueces y ministerio público bandidesco, le quitaron la visa. Pues hoy ese presidente que intentó todo lo indecible por toperdear y dar un golpe de estado blando, blando, amparado en muchísimo subterfugio jurídico improcedente, pues ya comienza a recibir su castigo. Y el actual presidente va a contar con el apoyo para someter a la justicia a todo eso corrupto. En Ecuador, siguiendo con el plano internacional, el fiscal que investigaba a los autores de la muerte del candidato presidencial que iba seguro a ganar las elecciones en Ecuador, Francisco Villavicencio, lo mataron esos grupos narcoterroristas. Ahí no se está jugando. Por eso yo digo, por eso yo digo y vivo diciendo, hay que prepararse y no darle paso a esos grupos y engordarlo a esos grupos de delincuentes que están incursionando en la política y están asaltando áreas importantes del poder del Estado aquí en República Dominicana. Miren los casos que están sucediendo a nuestro alrededor. Miren qué poder tienen esos grupos en Ecuador que se dan el lujo de asesinar candidatos presidenciales y poner en jaque un gobierno. Miren cómo el líder más poderoso de todas esas bandas, el apellido Macías, con el alias Fito, se fugó de una cárcel y ametralló y ocupó emisoras y canales de televisión y tienen en asco a ese país que vive en un estado de inestabilidad y un estado de emergencia. Todas esas son lecturas para nuestro país. Todas esas son lecturas para nuestro país.